Aunque tenga los billetes cien, no puedo hacer que brille mi chain Me están espetando en el ley, me están explotando los mail Hey oh my god, I can't stop, no puedo sacar de acá Esa girl que me está volviendo loco en verdad Y sé que ando perdido all day, no es tan fácil manejar la fe Sé que me muevo con delay, pero te miro desde los 16 Oh my god, I can't stop, no puedo sacar de acá Esa girl que me está volviendo loco en verdad Aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada, era que me dijo el obvio Es hora de borrar tus gigas en mi memoria Estar triste es más fácil en first class Que aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada, era que me dijo el obvio Hora de borrar tus gigas en mi memoria Estar triste es más fácil en first class Estar triste es más fácil en first class Entre el desorden encontré tus cosas en mi recto Un anillo de oro dentro de mi Jordan retro Aunque yo lo veo como excusa pa'l reencuentro Antes de llamarte me arrepiento y pienso si dices que no No, no, mai me siento a love Giras, shows, perdiendo el control Butterfly, 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 girl Sube más, sube más, sube más, girl Antes te gustaba que te compres cartier Y no tengo como sin nada Estoy preparado para la Ricotec Como para el tránsito que te conecta Que todavía no te ubico, girl Estoy casi seguro que te vi con él No puedo pensar, estoy alucinando Me acorde a la vez Aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada, era que me dijo el obvio Es hora de borrar tu chica de mi memoria Esta triste es más fácil en first class Que aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada, ya que me dijo el obvia Hora de borrar tu chica de mi memoria Esta triste es más fácil en first class Y esta triste es más fácil en first class Y esta triste es más fácil en first class Y esta triste es más fácil en first class Y esta triste es más fácil en first class Y esta triste es más fácil en first class Y esta triste es más fácil en first class Oh, 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 oh